Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Gondwana. Hoy vamos a hacer una prueba, la verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerla y es ni más ni menos que comparar la velocidad de SDL Trados Studio 2011 con la versión 2014. Así que lo que vamos a hacer es vamos a meter algunos archivos, unos cuantos, para que los dos SDL Trados Studio los metan en un proyecto como si lo fuéramos a preparar y a ver quién es el más rápido. ¿Vale? Empezamos. Bien, bueno pues vamos a crear aquí un proyecto. Elegimos la plantilla predeterminada. Nombre del proyecto podemos coger cualquiera pero yo creo que éste le viene al pelo. Y la ruta donde vamos a guardar el proyecto va a ser ésta. ¿Vale? Copiamos y lo pegamos aquí. Lo estoy haciendo rapidito porque de lo que se trata es de hacer la prueba. Entonces vamos a elegir aquí español. Me daría igual esto como se hiciera pero vamos a hacerlo de alguna manera. ¿Vale? Y los idiomas que vamos a elegir van a ser, por ejemplo, inglés británico, francés de Francia, alemán de Alemania. Vamos a elegir estos tres. Los agregamos y vamos a agregar los archivos que son, os lo imagináis, el Quijote tomos 1 y 2 en HTML. Podría haber sido otra cosa. He elegido estos. Los elijo todos y los dejo aquí. Bueno, le damos siguiente. Aquí podría hacer algo pero para no aburrirnos no voy a meter ninguna TM. ¿Vale? Ningún idioma tiene TM. ¿De acuerdo? Siguiente. Ninguna base de datos terminológica. Aquí no hacemos nada, no tocamos nada. Lo que sí es que nos aseguramos de que preparamos todo el proyecto sin memoria de proyecto. ¿Vale? Así es más fácil. Y aquí en analizar, por hacer los dos iguales, pues informar del aprovechamiento de coincidencias parciales internas. Bueno, pues llegado a este punto lo dejamos aquí porque vamos a ejecutar los dos SD letrados simultáneamente. Este es el SD letrados Studio 2014. Y aquí vamos a hacer algo muy parecido. En proyectos vamos a nuevo proyecto. El nombre, pues como antes, este. Lo vamos a crear este proyecto en otra carpeta diferente, que es esta. Y vamos a hacerlo un poquito también rapidito, como antes. A ver, esto que sea español. Y los idiomas que sean los mismos que antes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, inglés británico, francés de Francia, alemán de Alemania. Ah, que hay que agregarlos. Siguiente. ¿Vale? Pues el mismo Quijote. Los elegimos todos. Y los soltamos aquí. Bien, ha terminado. Igual que antes, aquí sin memoria. ¿Vale? Ninguno de los tres idiomas tiene memorias. ¿Vale? Esto está vacío. Bien, pues sin base de datos terminológica. Esto no se toca. Y preparar sin memoria de proyecto. Y aquí nos aseguramos de que también nos va a informar del aprovechamiento de coincidencias parciales internas. Bien, una vez que tenemos esto, nos preparamos ya. Porque ahora lo que tengo preparado aquí son unos contadores que hay en internet. Entonces, en cuanto yo le dé aquí, a finalizar la preparación del proyecto, daré a iniciar el cronómetro. Igual aquí. ¿Vale? Entonces, una, dos, tres. Y una, dos, tres. Bien, esto empieza a preparar todos los archivos. Los convierte primero a ese del X-Leave. Luego los copiará en las carpetas de destino. Y empezará a hacer una cosa que va a tardar unos cuantos minutos. Así que lo que voy a hacer ahora es, igual que en la película Click. ¿Lo habéis visto? Que el protagonista le daba al Fast Forward del mando. Pues algo así voy a hacer yo. Venga, nos vemos en cuanto haya terminado esto. ¡Gracias! 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 2011, 12 minutos, 6 segundos. 2014, 10 minutos, 29 segundos. He mantenido aquí en primer plano el uso que hace de la CPU. Veíais cómo variaba cuando terminó el 2014. Hubo alguno de los microprocesadores. Tengo cuatro que trabajaba menos. A ver si las cuentas no me fallan. Lo que sucede es que la versión 2014 es un 15% más rápida que la 2011. Y todo esto teniendo en cuenta, le voy a decir que no almacena la configuración. Todo esto teniendo en cuenta que son... A ver si lo leo bien... 388 mil palabras las que ha tenido que analizar. Bueno, pues lo dicho, 15% de velocidad, que es más rápido la versión 2014 que la 2011, en las condiciones en las que la he hecho. Es decir, sin memorias de traducción, sin bases de datos terminológicas y haciendo el análisis interno que hice. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que la tan cacareada rapidez de la versión 2014 haya quedado ahora probada. Haré algunas cuantas pruebas más que en la entrada del blog pondré sin falta. Un saludo y hasta la próxima.